... Multicía, correduría de seguros, patrocina el programa especial Carnaval 2024. Domingo de piñata en Ciudad Rodrigo significa cierre de fiesta. Hoy vamos a realizar el programa especial sobre cómo se desarrolla este domingo tan especial, tan diferente, tan distinto aquí en Ciudad Rodrigo. Y lo vamos a hacer desde el inicio, con las vaquillas que se van a desarrollar en un momentito aquí en la zona del registro. Ya queda una hora aproximadamente y ya están los principales puestos ocupados. Y es que la gente, a pesar de todo, sigue con ganas de toros, sigue con ganas de festejo y de fiesta. Y lo vamos a comprobar a lo largo de toda la jornada. Después de las vaquillas será la comida en el pabellón de la zona de la avenida Agustín de Foxá, que es carne de toro con patatas, que ya se está guisando. Vamos a ir también a ese pabellón. Y además, a las 5 de la tarde, se van a entregar los premios de los distintos concursos carnavalescos. Para finalizar, con música, también en el mismo lugar. Con lo cual, la fiesta continúa en Ciudad Rodrigo. Este programa especial, recuerden, que está patrocinado por Multicía, Correduría de Seguros, y que además cuenta con la colaboración de Talleres Salamanca, Las Arte, también Miróbriga.net, Mundo Animal y Carnicería Avenida. Comenzamos este programa especial sobre el domingo de piñata en Ciudad Rodrigo. Talleres Salamanca, mantenimiento y reparación de vehículos en Ciudad Rodrigo. Talleres Salamanca, reparación y venta de vehículos nuevos y de ocasión. Concesionario Hyundai. Talleres Salamanca, calle Juan Sebastián Elcano XV, Ciudad Rodrigo. Talleres Salamanca, calle Juan Sebastián Elcano X, Ciudad Rodrigo. ¡Aaah! ¿Qué te ves? Ah, ¿no? Ay, la pregunta está más fea. Señor, la pregunta está más fea. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasa la distancia? ¡Ay, ay, ay! ¡Aaah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! Carnicería Avenida, amplia gama de productos, carnicería, charcutería, quesos, servicio a domicilio Carnicería Avenida, calle Cardenal Tavera 5, Ciudad Rodrigo Y dice Paquita me viene ahora Así estáis guapos con el lujo Yo voy a tener que sacar hasta que llegue esta casa No van a quedar nada, yo creo que va a quedar la sartén vacía ¿Cuántas personas habéis participado este año? Estamos sobre 25 o 30 personas todos los años Más o menos, unos van, por desgracia, unos nos dejó de Jesús Que era el que otros años toda la vida ha estado con nosotros y falleció el año pasado Pero han entrado otros dos chicos nuevos y bueno, pues más o menos el mismo equipo de todos los años ¿Los preparativos ya comenzaron ayer? Sí, claro, ayer ya pues preparamos todo, la patata, pelar patata, la carne, todo Ayer está, hoy ya es volcarlo todo y que cueza Y que no se pierda esta tradición del domingo de piñata No se pierda esta tradición, ya es una tradición de muchos años Y entonces pues yo creo que es el colofón del carnaval Todo el pueblo pues que acabe aquí participando de una comida confraternidad para todo el mundo Muy bien, muchas gracias Hemos preguntado al jefe de cocina pero también queremos preguntaros a vosotros ¿Cómo ha ido? Esto ha ido de maravilla, igual que todos los años Sí Igual ¿Sobre ruedas? Lo que pasa es que cada vez hay más gente ¿Colaborando dices o comiendo? Gente que viene a comer Y es que a los que estamos trabajando nos cuesta mucho más Porque hay que hacer para mucho más Ah, bueno, vale Y es que eso el ayuntamiento no se da cuenta Colaborar, colaboramos todos Y ya vamos muy mayores, hay que relevar la cuadrilla O sea que gente joven se necesitaría Sí, ya se empieza a necesitar, sí Ya que ya vamos, ya hoy han venido dos nuevos Ya Y ha fallecido un compañero nuestro que lo queríamos con el corazón Ya, nos ha dicho, nos ha dicho Benito No, no, cuéntame, ¿tú también te apuntas a esto? Llevo 30 años apuntado ya a esto Si no son 40 los que tengo ya, ¿qué te parece? ¿Ya viniste ayer también a pelar las patatas y eso? Señora, yo vengo todos los años, todos los años, todos los años Ahora ya es descanso, ahora ya es descanso Ahora es un poquito descanso hasta que se preparan las patatas ¿Desde qué hora de la mañana lleváis ahí? Pues a las 11 de la mañana, a las 8 y media ¿Cuál ha sido su misión? A ver Pues pelar patatas, estuvimos ayer Hoy hemos preparado la carne y estamos preparando Bueno, a ver, estuvo ayer pelando patatas Sí, muy bien Estuvimos aquí por lo menos 20 y tantos pelando patatas Es una emoción pelar las patatas para dar a tanta gente con la carne Es emocionante, es verdad Esto no se tiene que acabar nunca A ver, a ver, cuéntame qué estás haciendo tú ahora Mira, mira Mira lo que tenemos aquí hecho Mira Y esa olla ya está preparada ¿Pero qué pasa? ¿Que no cabe todo en la olla grande? Es que si luego viene gente y ya no hay Pues tenemos aquí de repuesto Y luego si vienen autoridades o algo Tenemos aquí para reponer Esta, ahora mismo dentro de un poco la vaciamos allí Ah, vale, vale, muy bien, muy bien Pero aquí sigue bulliendo todo, ¿eh? Oye, y una cosa ¿Tenéis alguna receta concreta, alguna receta especial? ¿O le echáis algún ingrediente especial? No, esto viene todo de farmacia Cogemos el propuesto y lo hacemos con eso Con cariño, con cariño El ingrediente del cariño que nos falta Que nos falta Eso no nos falta Estamos en una cuadrilla de... Esto es de toda la vida Llevamos aquí 40 años Alimentación Lasarte Abierto todos los días hasta las 10 de la noche En calle San Cristóbal 2 Y avenida de España 14 Junto al cruce Alimentación Lasarte Ciudad Rodrigo Alimentación Lasarte les desea Un feliz carnaval ¿Quiénes de la fila? ¿Sois las primeras? ¿Quiénes son los primeros? Nosotros ¿Ustedes? ¿Desde qué hora llevan aquí para coger? Desde las 11 Desde las 11 de la mañana Sí Porque la mujer se fue a las vaquillas Le digo vete Que yo no me va mucho el asunto de las vaquillas Y me he quedado aquí A la cola ¿Y vienen todos los años? Sí Aquí no porque es el primer año En la carpa sí Lo bueno es aquí comer todos en compañía Exacto Porque para comer unas patatas Nos cogemos y nos vamos a casa con unas patatas Pero bueno es la cosa de estar todos aquí Y la tradición Y de celebrar el domingo de piñata Exacto Es la tradición de todo A ver ¿Por qué estáis vosotros aquí? ¿Por qué? A ver Quiero saber Pues queremos probar la carne del toro Ah vale ¿Queréis probar la carne del toro? Y lo vais a consumir aquí en el pabellón En el pabellón sí 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 Esperemos que todo vaya bien y nada más Claro ¿Desde qué hora lleváis más o menos vosotros por aquí? Yo poco Es a las 11 de la mañana Bueno anda exagerada A las 11 me ha dicho el señor primero que está O sea que mirad a ver A las 12 ¿A qué hora han venido ustedes? A las 12 y ya estábamos ahí arriba Yo a la una y media Y ustedes se acuerdan Porque ¿Cómo se celebraba el domingo de piñata antes? Porque todo esto empezó en Interpeña Si se acuerdan ¿no? ¿Cómo se celebraba entonces? En las piscinas Aquello era fenomenal hija Un día como este allí Una charanga por aquí Otra charanga por el otro lado Aquello era Estaba así de gente Como casi casi las últimas ¿Eh? Ahora sí ¿Eh? Que ahora sí Ahora sí Esperemos que haya más gente ¿Y tú piensas que va a llegar o no va a llegar? Sí, yo creo que sí He visto mucha bolsa con mucha cazuela No sé yo Yo creo que sí Que todavía ¡Uy! La voz como la tenemos Esos carnavales ¿Qué tal han ido? Muy bien Se nota ¿no? Mucha fiesta Por si acaso eran los últimos Mucha fiesta Que no se sabe Si llegaremos a otros Sí, hombre Sí, no vas a llegar ¿Y te gusta la carne de toro Con patatas? Me encanta Lo que pasa que últimamente La hacen un poco dura A ver si así Está más cocidita Yo creo Yo creo que hoy Tiene una pinta muy buena Muy buena Muy buena Vamos a ir Porque yo creo que van a empezar A dar Gracias Venga Sí, sí, sí Miró Briganet Todo en informática Distribuidor de telefonía Dispositivos de primera y segunda mano Servicio técnico Miró Briganet Avenida Agustín de Fox A70 Ciudad Rodrigo Bueno, pues estamos con el alcalde de Ciudad Rodrigo Marcos Iglesias Y está a punto Fíjate para dónde llega la cola ya Está a punto de comenzar el reparto de carne de toro con patatas Este día es un día muy significativo para Ciudad Rodrigo Es el último día de las fiestas Ya es el broche de cierre de este carnaval Del toro de 2024 Yo creo que el sabor de boca De todos los mirobrigenses De todos los forasteros Es que ha salido un buen carnaval Y ojalá pues el día de hoy Que es el domingo de piñata También salga todo bien Todo se está preparando al punto Y hay mucha gente esperando A degustar esta carne de toro con patatas Que ya es un clásico Que ya es un clásico Además es un día festivo Desde la mañana con las vaquillas Hasta por la tarde con música Que va a haber aquí en el pabellón Y es un poco novedoso, ¿no? También el lugar que se ha utilizado este año Sí, al no haber habido carpa este año Pues hemos decidido que el pabellón municipal Se podía emplear Dada la cercanía que hay Con el lugar de la capea Que ha tenido lugar Hace unos momentos Y yo creo que va a quedar un día También bonito En este nuevo sitio Habrá que ver cómo responde la gente Para que los próximos años A ver qué se decide Pero bueno, la verdad Yo creo que la iniciativa Pienso que va a tener buen respaldo Esta tarde va a terminar Luego con el concierto Con la entrega de premios Y así, bueno Pues nos vamos a asegurar Yo creo que Que todo salga bien En este nuevo espacio Del pabellón de Viejo Como se denomina Pues muchas gracias Gracias a vosotros Por favor, primeramente Todos los que tengan plato Todos los que quieran plato A las perolas Después lo último Todos los que pasen a coger un plato Pueden pasar Acá ha hecho patente la primera Un poco con la rebajada Un poco con la rebajada A ver Paula A ver Paula Coge tú las serviezas Hija Venga, gracias Tira, tira, tira para allá Venga, eh Toma 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 Tira, tira Especializada en animales de mascota Desde 2007 al servicio de tus mascotas Peluquería canina Autolavado de mascotas Adiestramiento canino Mundo Animal Calle Betones 30 Ciudad Rodrigo En primer lugar Los finalistas de la primera categoría Del concurso de dibujo Tiene que subir al escenario Valeria Martín Vicente Un fuerte aplauso para Valeria Sube al escenario Ángel Martín Fonseca Y entrega el premio Concejal de Hacienda Rodrigo Toribio Un fuerte aplauso para Ángel Martín Ángel por aquí cariño Enhorabuena Sube al escenario Carla García Montilla Entrega el premio La concejala Raquel Enrique Ese aplauso para Carla Que se vaya preparando para subir Veda Huebra Encinas Por ahí viene Vega Veda Veda tranquila que te esperamos No te preocupes Entrega el premio La concejala de Juventud Ana Castaño Un aplauso para Veda Sube al escenario Jennifer Martín Maestre Un aplauso para Jennifer Entrega el premio La reina del carnaval Clara del Río Pérez de Burgos Un aplauso para ella Y vamos a seguir con los finalistas De la segunda categoría Sube al escenario Bella Casado González Un aplauso para Bella Que tiene ahí su club de fans A ver el club de fans Entrega el premio a Bella La dama del carnaval Marta Maillo Pérez de Burgos Un aplauso para ella Sube al escenario Celia Hernández Perancho Venga, ese aplauso Que se oiga Entrega el premio La concejala Carmen Lorenzo Ah no, que es el de Celia No, no, el de Celia Vale, perdón Error mío Entrega Noelia Maillo Pérez de Burgos Dama del carnaval Un fuerte aplauso Y ahora sí Sube al escenario Lara Martín Ortega Un fuerte aplauso para Lara También tiene club de fans Y ahora sí Entrega el premio La concejala Carmen Lorenzo Un fuerte aplauso para ella Sube al escenario Sube al escenario Edgar Francisco Lerones Venga, ese aplauso para Edgar No os oigo Madre mía Entrega el premio Concejala de Juventud Ana Castaño Ahora sí Venga el aplauso Que se oiga Y por último En este concurso Sube al escenario Diego San José Collado Ahí está Diego Tranquilo que te esperamos No te caigas Sube Entrega el premio A concejala Raquel Enrique Un fuerte aplauso para Diego Y los premios Para la primera Y la segunda categoría En primer lugar De la primera categoría Sube al escenario Que nervioso estás Marcos Sobrino Antes Un aplauso para él Entrega el premio La concejala de Cultura De Carnaval Paola Martín Muñoz Un aplauso Muy bien Marcos Tu club de fans Tú te has volcado con ellas Y ellas no te han dado Ni un aplauso Lo tendría en cuenta yo esto Y de la segunda categoría Ana Belén Zamarreño Pérez de Burgos Por ahí aparece Ana Belén Ese aplauso para ella Entrega el premio El alcalde Marcos Iglesias Ese aplauso por favor Que se oiga Y vamos a empezar con los premios De los concursos de los concursos de los concursos de los concursos de Disfrates y Carrozas del Carnaval 2024 Ese compartir con los concursos de los concursos de los concursos de los concursos de los socialistas de los vaporos de la economía Y nueve legales El segundo premio Es para los extraterrestres visitan el carnaval suben al escenario ese buen aplauso para ellos entre el premio el concejal de festejo Víctor Gómez se han traído hasta el extraterrestre que ha sobrevivido al carnaval increíble pero cierto ese fuerte aplauso por favor que llegue el extraterrestre al escenario posar guapos para la foto el extraterrestre que se vea merecidísimo premio y el primer premio para el disfraz de nueve o más componentes es para Parinasa que suban al escenario ¿dónde está la nave? ¿por qué no la veo? me parece mal la tenéis que haber traído para decorar el pabellón hoy hombre entrega el premio la concejala Paola Martín Muñoz un fuerte aplauso para Parinasa es el primer premio que se escuche pocas patatas habéis comido hoy Antonio ahí el premio para los grupos de ocho menos participantes que se preparen que se preparen tercer premio suben al escenario campeonato de pesca entrega el premio Rodrigo Toribio campeonato de pesca campeonato de pesca un fuerte aplauso para ellos concejal de hacienda Rodrigo Toribio entrega el premio segundo premio para los napoleones y el primer premio del grupo de ocho menos componentes de este carnaval de 2024 y es para los mundiales de la Corea nos tenemos un fuerte aplauso para ellos ante entrega del premio el teniente de alcaldes Ramón Sánchez un fuerte aplauso para ellos ¿qué tal está la Florida? ¿bien? ¿sí? ha quedado bien suba hasta la puerta Plata que haga su entrada en el escenario que quiero ver yo quién es porque veía allí lanzando desde el ayuntamiento Noelia hacen entrega la reina y damas del carnaval un fuerte aplauso para ella y comenzamos con los premios del concurso de carrozas del carnaval del toro 2024 tercer premio para la rebelión de los tablaos que suban al escenario hace entrega del premio a la Concejala de Juventud Ana Castaño ¡víngase fuerte aplauso! recibirlos así segundo premio del concurso de carrozas para los bomberos voluntarios los tenemos por aquí ahí viene Rodrigo un fuerte aplauso para ellos hace entrega del premio la Concejala Patricia Mártir ese fuerte aplauso para los bomberos voluntarios y el primer premio del desfile de carrozas del carnaval del toro 2024 es para el arca de Noé ahí viene toda la empresa de la asociación de San Andrés hace entrega del premio el alcalde Marcos Iglesias y ese fuerte aplauso venga que os oigan el primer premio del desfile de carrozas ¿visteis la carroza? con todos sus animalillos y todo lo que tenía claro que tiene mucho trabajo ¿a que sí? ¿colocaros para la foto? Ese fuerte aplauso carnaval 2024 para Pitillo de la ganadería Los Bayones cerrado con el número 9 y que participó en la campeona nocturna del lunes de carnaval un fuerte aplauso para Pitillo Pitillo no vendrá a recoger el premio que suban los responsables de la ganadería Los Bayones y tres ese fuerte aplauso para Pitillo hace entrega del premio el alcalde Marcos Iglesias y el presidente de la comisión taurina Ramón Sastre ese fuerte aplauso Juan Inácaros y el presidente de la provincia Los Napoleones del campeonato de pesca Subarta Puerta Plata Arca de Nuevo bomberos voluntarios la rebelión de los tablaos Talleres Salamanca Mantenimiento y reparación de vehículos en Ciudad Rodrigo Talleres Salamanca Reparación y venta de vehículos nuevos y de ocasión Concesionario Hyundai Talleres Salamanca Calle Juan Sebastián El Cano 15 Ciudad Rodrigo Y terminamos aquí este programa especial que hemos tenido con el domingo de piñata que comenzamos con las vaquillas que hemos continuado con la comida ahora con la entrega de premios y ahora a continuación música para todo el mundo aquí en el pabellón de la avenida Agustín de Voxal el pabellón polideportivo de esta manera decimos ahora sí adiós al carnaval 2024 bienvenido carnaval 2025 esto es todo ya saben que este espacio ha sido patrocinado por Multicía Correduría de Seguros con el apoyo de distintas casas comerciales como por ejemplo Carnicerías Avenida como por ejemplo Las Arte Miró Briganet Mundo Animal y Talleres Salamanca esto es todo muchísimas gracias Multicía Correduría de Seguros patrocina el programa especial carnaval 2024 Multicía 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 Multicías Mundo Animal